No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por cielo De role plan Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Desacatado Empatiao Música 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 Bebby, agua pa' la seca No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo ¡Fuck! ¡Síguelo! ¡Fuck! Bebba y agua para la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Bebba y agua para la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Desacatado Empatiao Dímelo Chino The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no ve Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cara Al viento Lento Y contento Cara Al viento Más Gracias por ver el video.